Muy bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. Amantes del piano, ¿cómo están? Les traigo la tercera técnica de esta serie para que tus dedos sean más independientes, para convertirte en mejor pianista. Como siempre te digo que no deberías estar haciendo la tercera técnica si no pudiste resolver la técnica número 1 ni la técnica número 2, por lo menos por un buen tiempo, realmente dominarlas. Acuérdense que el efecto de estas técnicas no sucede inmediatamente, hay que repetir las técnicas y repetirlas diariamente, diariamente para que se incorporen a la memoria muscular y realmente sea una destreza que consigamos mantener en el tiempo. No son fáciles, yo lo sé, cada técnica les puede llevar 1, 2 o 3 meses dependiendo de la dificultad, a lo mejor algunos la resuelven antes y son más avanzados. Y esta técnica 3 no es la excepción, también puede ser que les cueste, no tanto como la 1, quizás la 1 es de las peores, de las más difíciles, pero esta técnica 3 también les va a representar un lindo desafío. Comenzamos. Les recuerdo que este es mi 2 central, la mano derecha 1 octava por encima, 1 dedo por nota, do, re, mi, fa, sol. Y la mano izquierda 1 octava por debajo, 1 dedo por tecla, do, re, mi, fa, sol. Siempre voy a trabajar todas las técnicas por ahora, hasta la técnica número 9 por lo menos, en esta posición, dejando libre el 2 central. ¿En qué consiste la técnica número 3? Bueno, hay que mantener el mismo dedo en la primera parte abajo, mientras se recorren todos los demás. Pero la recorrida tiene dos partes. Primero vamos a hacer una recorrida en espejo, es decir, del centro del teclado hacia afuera. Y después vamos a hacer una recorrida en lo que se llama movimiento directo, es decir, del lado izquierdo hacia el lado derecho, o desde los graves hacia los agudos. ¿Cómo es esto? Es muy simple. Toco el dedo número 1 en ambas manos. Y ahora voy a recorrer del centro hacia afuera 4 S's o 4 vueltas dedo por dedo. 1, 2, 3, 4. Bien articulado, 4 vueltas enteras. Hice del centro hacia afuera y di vuelta. Y ahora vamos a hacer de izquierda a derecha y di vuelta lo mismo. 2, 3, 4. Y ahí trabajé con el dedo 1 abajo. Continuamos. Ahora vamos con el dedo número 2 abajo y hacemos el recorrido del centro del teclado hacia afuera. 2 3 4 Muy bien. No era tan fácil, ¿no? Y ahora de izquierda a derecha. No importa que dedos coincidan. 2 Vieron que yo articulo bien, despego los dedos del teclado. Eso es fundamental para seguir independizando los dedos. Vamos con el dedo número 3. Tocamos del centro hacia afuera 4 vueltas 3 4 Muy bien. Y ahora de izquierda a derecha. 4 4 Muy bien. Seguimos trabajando. Nos quedan dos dedos. Vamos con el cuarto abajo y del centro hacia afuera, 4 vueltas. 4 4 4 Muy bien. Presten atención que siempre mantengo el mismo tempo y la misma sonoridad. y las muñecas están tranquilas. Ahora vamos de izquierda a derecha. 4 4 Bien. Este fue difícil. No se preocupen si no les sale inmediatamente. Acuérdense que estas técnicas son difíciles. Y precisamente es para eso. Es para fortalecer la conexión dedo-cerebro, que las redes neuronales que dominan a los dedos se fortalezcan. Así que es fundamental que insistan y traten de hacerlo. Si les resulta muy complicado, acuérdense que pueden hacerlo staccato, es decir... hasta que vean que lo resuelvan y después lo ligan. Si? También pueden trabajar con manos separadas, aunque saben que yo no soy muy fan de trabajar con manos separadas. Pero si ven que les cuestan, trabajen con manos separadas. Nos queda el último dedo de esta primera parte. Dedo quinto abajo. Dos Tres Cuatro Muy bien. Esta es la primera parte de la técnica número 3. Como todas las técnicas, en la primera parte trabajamos los mismos dedos y en la segunda parte trabajamos las mismas notas. Quiere decir que en esta segunda parte vamos a mantener presionadas las mismas notas mientras hacemos el juego de recorrer las demás. O sea que tenemos el do abajo en ambas manos y ahora recorremos primero de izquierda a derecha cuatro vueltas. Cuatro vueltas. Dos Tres Cuatro Muy bien. Hasta ahí no hay problema porque coincidan las mismas notas. Ahora se complica un poquito, vamos a trabajar del centro del teclado hacia afuera. Cuatro vueltas. Tres Cuatro Suena horrible, ya sé, pero acuérdense que estos no son estudios melódicos, son ejercicios puramente técnicos para independizar los dedos. Ahora la nota re abajo en ambas manos y recorremos de izquierda a derecha. Dos Tres Cuatro Cuatro Muy bien. Y ahora lo difícil del centro hacia afuera del teclado. El re siempre abajo. Tres Cuatro 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 Muy bien, seguimos con la nota MI en las dos manos que coincide con el ejercicio anterior número 3, como las manos son simétricas, pero lo hacemos igual. Solo que esta vez vamos a comenzar de izquierda a derecha. 3, 4, muy bien y ahora del centro afuera del teclado, 4 vueltas. 3, 4, bien, vamos con la nota FA en las dos manos, de izquierda a derecha, 4 vueltas. 3, 4, y ahora del centro hacia afuera 4 veces. 3, 4, bien, ese no era nada fácil. Bueno, y llegamos al final de la técnica número 3, pero no te vayas que si sos avanzado te voy a dar unos tips para hacerla un poquito diferente. Vamos entonces con la última nota, la nota G en ambas manos. Vamos, y de izquierda a derecha. 3, 4. 4, y lo último del centro del teclado hacia afuera 4 veces. 2, 3, 4, bien. Bien, completamos la técnica número 3. Es muy difícil, tómense su tiempo, no se rindan, practiquenla todos los días, cada vez que se sientan al piano, inclúyanla en su ciclo de estudio. No estudien solo técnicas, no estudien solo obras, hay que mezclar un poco de técnica y un poco de obras. Y ahora, si sos estudiante avanzado y querés llevar esta técnica un poquito más allá, el consejo es hacer ritmo. Dejo el primer dedo abajo. Voy a hacer del centro hacia afuera, aplicando ritmo, parando en la primera tecla. 4, 4, 4 vueltas. Y ahora hago igual del centro del teclado hacia afuera, pero paro en la segunda tecla para trabajar los otros dedos. 2, 3, 4. Y ahora la segunda parte, de izquierda a derecha, paro en la primera nota. 4. Y ahora paro en la segunda nota. 3. Y 4. Y lo mismo después, sosteniendo las mismas notas, ¿verdad? Dejo el do abajo. Paro en la primera, de izquierda a derecha. Y paro en la segunda. Y ahora, del centro del teclado hacia afuera. Y parando en la segunda tecla. Y parando en la segunda tecla. Si, esto lo hacemos, obviamente, dejando cada uno de los dedos abajo primero y después cada una de las notas abajo primero. Haciéndolo de esta manera va a surtir un gran efecto si ya tocas el piano o sos estudiante un poquito más avanzado. No se preocupen si esta técnica no les sale. Para que tengan una idea, mis alumnos de piano, estas tres primeras técnicas la trabajan todo un año. Les doy, por lo menos, la técnica número 1, uno o dos meses hasta que la resuelven. Con la técnica número 2, uno o dos meses hasta que la resuelven. Y la técnica número 3, uno o dos meses hasta que la resuelven. Y si todavía queda tiempo en el año, cuando terminamos la técnica número 3, volvemos a la técnica 1. Y la volvemos a resolver esta vez un poquito más rápido. Después la 2 de vuelta y después la 3. En el segundo año, empezamos repasando las técnicas número 1, 2 y 3 otra vez. Y les enseño la 4 y la 5. Recién para el tercer año estaríamos viendo las técnicas 6, 7 y 8. Y más adelante, 9, 10, 11 y las restantes. O sea que realmente, tómense su tiempo. Esto es repetición, repetición y repetición. No hay milagros, no hay secretos. Si ven a un pianista que les gusta y ven que toca muy lindo el piano, que toca muy bien el piano, es porque estuvo horas sentado frente al instrumento. Y estas técnicas te van a ayudar para desarrollar la independencia de los dedos y ser mejor pianista. Pero tenés que hacerlas inteligentemente, conscientemente, buscando los errores y no perdonándote. Tenés que ser tu peor enemigo en ese sentido. Bien, hasta aquí la técnica número 3. Y no se olviden de suscribirse al canal, denle un me gusta y estaré próximamente subiendo la técnica número 4. Abrazo grande desde Uruguay. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!